Te aseguro que escuché a alguien Deben ser ratones, hacen mucho ruido Puedes escucharlos hasta el ático La señora Foxworth lleva suficiente veneno allí para matar a un ejército ¿Crees que la señorita Corrine venderá la casa? Dudo que tome decisiones apresuradas ¿Apresuradas? Ya hace siete meses que el señor murió Bien, eso no importa Las criadas perderán su empleo muy pronto Si no se ocupan de la plata Carrie, tienes que comer algo Debes estar fuerte Para después No No me siento bien Debo cuidar a Mickey ¿Dónde hallaste eso? Lo guardaba para cuando Corrine regresara del hospital ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Kathy, debemos irnos ahora Es Mickey Carrie le dio una de las rosquillas de Corrie Y comenzó a gemir de repente No, no No puede ser cierto ¿Qué? El azúcar De las rosquillas Creo que tiene veneno Por eso estamos enfermos ¿Dices que nuestra abuela intentó matarnos? Tienes una llave Ahora entrégamela No ¡Dámela en este instante! ¡Semilla del diablo! ¡Dámela! ¡Nunca saldrás de aquí! ¿Me vas a golpear? ¡Me azotarás! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Hermosa, orgullosa y débil Igual que tu madre Eso no es cierto Nunca debiste haber nacido Eres una mancha para nuestro apellido Para el nombre del propio Dios Ahora, si me das la llave Podría mostrarte algo de piedad Christopher ¡Vamos! ¡Suscríbete al ático! ¡No! ¡Dame eso! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí! ¡Dámela! 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 ¡Danny! ¿Por qué hiciste eso? No cierres la puerta Necesito que la puerta esté abierta No, no No apagues la luz ¡Abre la puerta!